¿Cómo se puso con lo del embarazo, eh? Pálido se ha ido la primera vez que se lo comenté. Oh, qué graciosa que sos. Sí, yo me asusté, pero me parece que a vos te cayó peor que a mí. Sí, nada que ver. ¿Qué te dice? Me parece que te pusiste un poquito celosa. Incluso se decidiste enojarte conmigo y todo. ¿Por qué me voy a poner celosa yo de usted? A ver. Y no sé, ¿por qué no me lo decís vos? A lo mejor es que te importo. ¿Qué pasó? Se quedó el ascensor. ¡Cagamos, dijo Ramos!